¿Por qué no tenemos a un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades? Sino a Jesús que fue tentado en todo, que fue tentado en todo, pero sin pecado Por tanto, acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Y hallar gracia para el oportuno socorro Música Cuando el enemigo te hable al oído Que tú ya estás perdido Que no ores, que Dios no te ama, no eres digno Te dice tu conciencia Si la culpa te aleja, el amor de Dios te acerca Por tanto, acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Y hallar gracia para el oportuno socorro Porque no tenemos a un sumo sacerdote Que no se compadezca de nuestras debilidades Sino a Jesús que fue tentado en todo, que fue tentado en todo Pero sin pecado Por tanto, acerquémonos confiadamente Al trono de la gracia para alcanzar misericordia Y hallar gracia para el oportuno socorro Y hallar gracia para el oportuno socorro Y hallar gracia para el oportuno socorro Y hallar gracia para el oportuno socorro